Te rico, let's in the beats Te hablo claro, no sé ni por dónde comenzar Sé que mi corazón no sabe expresarse Tomé la iniciativa y me sentí a pensar Aunque fue complicado, nunca fue una opción quitarse Todo fluyó, comencé a escribir lo que sentía Que tú eras mía, estás conmigo desde que en mí nadie creía Tú eras la bendición que a Dios le pedía Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti Solo tú puedes controlarme a mí Es que eres perfecta, baby Por siempre te quiero aquí No hay ninguna igual a ti No, no, yeah Más que cualquier fortuna es tu valor Gracias a ti conocí el amor Sin ti soy como un carro el año sin motor No hay ninguna igual a ti Yo te prometí que iba a ser lo imposible por ti Tus amigas tirando la mala tan loca porque lo nuestro acaba aquí Mis supuestos panas tan locos que me maten pa' ellos tirarte maíz Nos rodea mucha maldad por eso adentro de un cofre te metí Tú eres mi tesoro, baby más que a mí mismo te valoro Por ti yo vuelo como una chirín en el morro Ya ni camino ni corro No te amo, te adoro Y eso es que no me enamoro Pero contigo es distinto, tú eres la melodía de mis coros Y no es un secreto que siempre pa' dormir usé una de mis camisas Y lo hacemos sin prisa cuando nos encontramos debajo en la frisa La piel se me eriza Me alegra que el día con ver tu sonrisa Y sé que este amor es real porque no estás pendiente así que alguna avisa Todo fluyó Comencé a escribir lo que sentía Que tú eras mía Estás conmigo desde que en mí nadie creía Tú eras la bendición que a Dios le pedía Y no hay ninguna igual a ti Ninguna se parece a ti Solo tú puedes controlarme a mí Es que eres perfecta, baby Por siempre te quiero aquí No hay ninguna igual a ti No, no, yeah Más que cualquier fortuna es tu valor Gracias a ti conocí el amor Sin ti soy como un carro el año sin motor No hay ninguna igual a ti No le bajé, seguí escribiendo todo lo que me salía Desahogándome en un papel porque verbalmente no podía No me se expresa liso y un poco seco Pero quién diría que desde el primer día Me enamoré y solo guardo fotos tuyas en mi galería Si no eres mi reina no quiero ser rey No existe mujer que te iguale De mi cubana eres el Pennyway Trato de ser romántico pero no sé si me sale El motivo de esta carta es que antes de terminar Te dejé claro que te amo y yo te doy las gracias por siempre aquí estar Claro, claro, no sé ni por dónde comenzar Sé que mi corazón no sabe expresarse Tomé la iniciativa y me sentí a pensar Aunque fue complicado nunca fue una opción quitarse Todo fluyó Comencé a escribir lo que sentía que tú eras mía Estás conmigo desde que en mí nadie creía Tú eras la bendición que a Dios le pedía Y no hay ninguna igual a ti Ninguna se parece a ti Solo tú puedes controlarme a mí Es que eres perfecta, baby Por siempre te quiero aquí No hay ninguna igual a ti No, no, yeah Más que cualquier fortuna es tu valor Gracias a ti conocí el amor Sin ti soy como un carro el año sin motor No hay ninguna igual a ti Asociación 290 piquete, mi amor Mi amor Niño, no, no, no Gracias por ver el video